¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a este nuevo video. Suscríbase a este canal, dele like, deje su comentario, active la campanita, ve este video por completo. Compartan el link de este video. Mi gente, ay Dios mío, Leonel Fernández Reina, un hombre altamente peligroso para nuestro país, República Dominicana, un hombre con un largo historial. Si este hombre fuera una persona de un barrio, se pudiera decir que Leonel Fernández tiene antecedentes penales. Este hombre, pero obviamente no está fichado ni nada porque es un hombre obviamente de cuello blanco y muy fuerte en nuestro país y protegido por el narcotráfico y el narcoestado en el que está convertido en nuestro país, República Dominicana. Miren esto. Vamos a ver a continuación quién es el padrino. Bueno, lo fue en cierto momento y ahora obviamente sabemos, gracias a Jaime Belli, quién es el padrino actualmente de los padrinos de Leonel Fernández. Pero en el 1996, ¿quién fue el padrino de Leonel Fernández? Miren esto. Sale a relucir que poderoso capo Franklin Franco habría financiado campaña de Leonel Fernández en 1996. Esta noticia es del 29 de agosto de 2019 en está en loquesucede.com. Miren aquí está Franklin Franco. Franklin Franco y este capo de la droga, no, este político, Leonel Fernández. En una interesantísima biografía en que la mañana de hoy relata el periódico licendiario sobre las andanzas del poderoso narcotraficante Franklin Franco, Franklin Franco, no sé por qué, no puedo decirle ese nombre, sale a relucir como este reveló en el 1996, que había aportado al financiamiento económico de la campaña política de quien entonces era el candidato presidencial del PLD, Leonel Fernández Reina. Tras haber participado, no, tras haber sido partícipe del sorprendente triunfo que tuvo el PLD en la campaña de 1996, desde entonces una prisión en el país, el poder. Miren esto, el poderoso capo se quejó de que a pesar de que de esto el PLD no recíprocó, o sea, no devolvió el apoyo que les dio permitiéndole obtener la libertad a pesar de haber obtenido a su favor varias sentencias. Miren eso, el apoyo, o sea, a pesar de esto el PLD no recíprocó el apoyo que le dio permitiéndole obtener la libertad a pesar de haber obtenido a su favor varias sentencias absolutorias en los tribunales de la República Dominicana. Reproducimos la reseña íntegra que hoy publicó Licendiario, César el Abusador revive historias de Franklin Franco, Franklin, Franklin, escuchen bien, Franklin, Franco, lo dije bien, felicidades, yo me felicito porque de repente hay palabras que no le quedan a uno en la boca, cuando no le salen en el momento, el padre de Marisol, Marisol Franco es la esposa, la concubina, bueno, la esposa no es porque supuestamente es la concubina, vivían juntos en Marisol Franco y César Emilio Peralta, como ustedes sabrán Marisol Franco está, bueno, el día 9, el día lunes 9 de septiembre y ahí van a ver si le iban a poner medida de coerción o no. El caso donde se involucra a César Emilio Peralta, César el Abusador de dirigir una banda internacional del narcotráfico, ha vuelto a traer los medios de comunicación, el nombre de quien en la práctica es hoy su suegro, Francisco José Franco Martínez, Franklin Franco, el padre de Marisol Franco, el pareja sentimental de Peralta y quien ayer fue apresada por la fiscalía durante un allanamiento en su residencia en el sector Naco de esta capital, ocupó titulares de páginas de los medios de comunicación nacionales durante muchos años a finales del siglo pasado y al principio de este, debido a su larga prisión y una solitud de extradición que le hizo el gobierno de los Estados Unidos. Aquí podemos ver a Franco, miren, dice, originalmente Franklin Franco fue acusado de fugarse de una cárcel de máxima seguridad en Minnesota, en Estados Unidos, donde guardaba prisión por falsificación de documentos de inmigración. Sin embargo, fue apresado en el 1989 en Puerto Plata y conducido a la sede de la Dirección Nacional de Control de Drogas y contra él se instrumentaron distintos expedientes relacionados con el narcotráfico. En tal sentido, fue condenado y duró nueve años en la cárcel de Najayo, San Cristóbal, a pesar de que recibió varios fallos a su favor, incluyendo cortes de apelación y de la Suprema Corte de Justicia. Franklin Franco nació en 1949, un 21 de enero, tiene 70 años, también se mantuvo la solitud de extradición por parte de los Estados Unidos, pero el entonces presidente Joaquín Balaguer se negó a entregarle y se le juzgó por cargo en República Dominicana. Los periódicos de la época reseñan cada una de las sentencias que favorecieron su libertad y el viacrucis de su mantenimiento en prisión hasta que finalmente salió de la cárcel en el mes de julio de 1999 en cuanto Leonel llegó al poder. En total fueron seis órdenes de liberación a su favor que no se ejecutaron. A su salida de la prisión dijo que esperó su libertad confiado en Dios, pues se consideraba un preso de la embajada de Estados Unidos. Desde entonces, su vida volvió al anonimato hasta estos días, cuando el caso de César el abusador puso en la palestra a Marisol, una de sus hijas, quien a pesar de tener orden de arresto no había sido apresada por las autoridades. El martes, este periódico publicó el documento salicindario, publicó el documento en el que se apreciaba la orden de arresto emitida el lunes 19 de agosto del presente año. Al caer la tarde, el ministerio público volvió a su apartamento por tercera vez en el proceso y la apresó. Fue trasladada al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para ser interrogada. En junio del año 1999, Franco dijo que el entonces gobierno, Leonel Fernández, estaba acabando con su vida, su economía y sus familiares al mantenerlo en prisión injustamente. Una de las quejas de Franklin Franco fue que lo mantenían en prisión a pesar de que colaboró económicamente con el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, que asumió el poder en el año 1996, con Leonel Fernández como su primer presidente. Aseguraba entonces que lo mantenían en prisión por presiones de las autoridades norteamericanas que lo habían pedido en extradición durante el gobierno de Joaquín Balaguer. En marzo de 1993 se presentó voluntariamente ante la Dirección Nacional de Colocación de Drogas donde lo dejaron en prisión. La primera vez que cayó preso fue en 1989 en Puerto Plata debido a la petición de extradición de los Estados Unidos. Las sentencias. Recibió una sentencia dictada por la séptima Cámara Penal del Distrito por el juez Juan María Severino por siete años. Esa decisión fue apelada y la corte de apelación de Santo Domingo le redujo la pena a tres años los cuales cumplió en la victoria. Tras cumplir esos tres años fue reapresado por los mismos argumentos por los que fue condenado. Tras dos decisiones de la Suprema Corte de Justicia, la última 17 de enero de 1996 el Procurador General de la República de la época tramitó la ejecución de la sentencia para ponerlo en libertad. Sin embargo, el entonces centralmirante de la Marina de Guerra y encargado de la Dirección Nacional de Colocación de Drogas, Julio César Ventura Bayonet no permitió su salida de la cárcel, señala una publicación del diario El Nacional de la época a la filma del periodista Pedro Castro. El 29 de julio de 1999 fue puesto en libertad a las 4.30 de la tarde. Así salió de la cárcel de Najayu. Su libertad se produjo por decisión de la jueza Carmen Altagracia Fortuna Belial. Juez de intrusión de la segunda circunscripción del Distrito Nacional contó el visto bueno, miren esto, del entonces fiscal del Distrito Francisco Domínguez Brito. Ah, miren, Francisco Domínguez Brito era fiscal también, ah, pero es un hombre que tiene un largo historial también. Ese Francisco Domínguez Brito también es un delincuente de hace años, ese hombre. Pero miren, el caso es que Leonel Fernández, este capito que ustedes ven acá, este delincuentico, ese hombre es, como lo dije, es altamente peligroso para nuestro país. Nosotros no debemos de jugar con juego. Este hombre es capaz de lo que sea, capaz de ya terminar la fusión o la invasión. Ya ahora sí, quita la frontera y ya nosotros, República Dominicana y Haití, vamos a ser uno. Ese es uno de este hombre. La otra es que este hombre es un hombre que le debe muchos favores al narcotráfico. Este hombre ha sido apoyado desde el principio por el narcotráfico, como ustedes pueden ver aquí. Franklin Franco habría financiado la campaña de Fernández en 1996. Yo no lo dudo eso. Y yo le creo más a Kiri, no le creo más a Franklin Franco, a César Emilio Peralta. Yo le creo más a esa gente que a los mismos políticos. Ustedes me dirán, ah, entonces tú estás a favor de narcotráfico. No, yo no estoy a favor. Por mí lo pueden llevar a la cámara de gas a cada uno, si por mí fuera. Pero yo le creo, tienen más veracidad los narcos que los mismos políticos. Lamentablemente, así es. Y yo pienso de esa manera. Le creo más a uno que venda ahí, que a un político, que a Danilo o Leonel Fernández, que a Hipólito Mejía. Así está la cosa, pero bueno. Muchísimas gracias, mi gente, por ese punto del video. Suscríbase a este canal, denle al lado y déjenme su comentario. Activen la campanita, compártelo en este video. Nos vemos en los siguientes videos. Vamos a seguir sacando cosas de Leonel Fernández y de Gonzalo Castillo y de Danilo Medina y de toda esa gente. Yo no estoy a favor de ninguno de PLD. Cuidado con eso. Nos vemos en los siguientes videos.